Al permitir que Lolita estudiara arte escénico, había consentido en que cultivara el desdén. Ahora descubría que todo no había consistido en aprender las respuestas a preguntas tales como ¿Cuál es el conflicto básico de Hera Gabler? ¿O cuáles son los puntos básicos del amor bajo los tilos? O analícense los sentimientos predominantes en el jardín de los cerezos. En realidad, se trataba de aprender a traicionarme. ¿Cuánto deploré entonces los ejercicios de simulación sensual que la había visto practicar tan a menudo en nuestra sala de Bursley? Cuando la observaba desde algún punto estratégico, mientras ella, como un sujeto hipnotizado o el oficiante de un rito místico, acumulaba versiones sofisticadas de ficciones pueriles. Pasando por las acciones mímicas de oír un lamento en la noche, ver por primera vez a una joven madrastra, baladear algo que odiaba, como la manteca, oler la hierba estrujada en un jardín profuso, o tocar espejismos de objetos con sus manos esbeltas, diestras de niña. Aún conservo entre mis papeles una hoja mimeografiada que sugiere ejercicios táctiles. Imagínese usted levantando y sosteniendo una pelota de ping-pong, una manzana, un datil pegajoso, una pelota de tenis nueva, una patata caliente, un cubito de hielo, un gatito, un perrito, una herradura, una pluma, una antorcha. Palpe con sus dedos las siguientes cosas imaginarias. Un pedazo de pan, un pedazo de caucho, la cien dolorida de un amigo, una muestra de terciopelo, un pétalo de rosa. —¿Es usted una niña ciega? —acaricia el rostro de un joven griego. —Cyrano. —Santa Claus. —Un niño. —Un fauno riente. —Un extraño dormido. —O su padre. Pero qué hermosa estaba en la ondulación de esos hechizos exquisitos en el cumplimiento soñador de sus encantos y deberes. Durante ciertas noches intrépidas en Burtzley, también le había pedido que bailara para mí con la promesa de algún regalo. Y aunque esos saltos mecánicos de piernas abiertas se parecían más a los de un jugador de fútbol que a los movimientos lánguidos obriosos de una petite rade parisense, los ritmos de sus miembros, no del todo nubiles, me daban placer. Pero todo eso era nada. Absolutamente nada. Comparado con el indescriptible rapto que me producían sus partidos de tenis. La sensación delirante de mecerme en el borde mismo de un orden y un esplendor celestiales. A pesar de su edad avanzada, era más nínfula que nunca, con sus piernas y brazos cortos, color damasco, en su equipo de tenis para niña. Alabados caballeros, ninguna mañana es aceptable si no es capaz de presentármela como era entonces en aquel lugar de Colorado. Entre Snow y Yellowstone. Con todos esos detalles perfectos. Sus pantalones cortos de niño, el talle esbelto, el difragma color damasco, el pañuelo que le cubría los pechos, y cuyas puntas subían y rodeaban el cuello para terminar detrás de un nudo colgante que dejaba ver sus homóplatos jóvenes, adorablemente dorados, con su pubes ciencia y sus huesos encantadores y la suave línea descendente de la espalda. Su gorra tenía un botón blanco, su raqueta que había costado una fortuna, idiota, triple idiota. Pude haberla filmado. Ahora estaría conmigo, ante mis ojos, en la sala de proyecciones de mi dolor y también de mi desesperación. Su gorra tenía un botón blanco, su raqueta me había costado una fortuna. Solía esperar y relajar sus músculos durante un instante antes del saque, y a menudo hacía rebotar la pelota o patear al suelo. Siempre tranquila, siempre indecisa en cuanto al puntaje. Siempre alegre. Como pocas veces lo estaba en la vida oscura que llevaba en su hogar. Sus tenis eran el punto más alto que podía llevar una criatura del arte de fingir. Aunque me atrevería a decir que para ella era geometría misma de la realidad. La claridad exquisita de todos sus movimientos tenía su equivalente audible en el puro sonido de cada golpe suyo. Cuando entraba en el aura de su dominio, la pelota se volvía más blanca y su elasticidad más rica. Y el instrumento de precisión que Lolita empleaba sobre ella parecía desmedidamente prensil y deliberado en el momento de establecer contacto. Su estilo era, en verdad, una imitación perfecta de una campeona, sin ningún resultado utilitario. Como me dijo una vez Electra Gold, hermana de Edusa, una entrenadora maravillosamente joven, mientras yo miraba jugar a Dolores Hayes con Linda Howe. Dolly tiene un imán en el centro de su raqueta, pero ¿por qué diablos es tan cortés? Ah, Electra. ¿Qué importaba eso con semejante gracia? Recuerdo que en el primer juego ya me sentí inundado por una asimilación casi compulsiva y penosa de belleza. Lolita tenía un modo peculiar de levantar la rodilla izquierda doblada al iniciar el acto amplio y elástico del saque, en el cual desarrollaba y suspendía al sol. Durante un segundo, una trama vital de equilibrio entre pie en puntilla, axila, pristina, brazo fulgurante y raqueta hacia atrás. Mientras sonreía con dientes centellantes al globo minúsculo, suspendido en lo alto, en el cenit del cosmos poderoso y lleno de gracia que había creado con el expreso fin de caer sobre un límpido zumbido de su látigo dorado. Ese saque tenía belleza, precisión, juventud, una pureza de trayectoria clásica, y a pesar de su instantaneidad era muy fácil devolverlo, ya que en su vuelo largo y elegante no había el menor desvío. Dijimos de frustración cuando pienso que hoy podría tener inmortalizados en cintas de celuloide cada tiro suyo, cada hechizo. Habrían sido tantos más que las instantáneas que llamé. Su voleo se vinculaba al saque, como el envío a la balada, pues habían enseñado a mi chiquilla a dar unos rápidos pasillos hacia la red con sus pies ágiles, vivientes, calzados de blanco. Brazo e impulso eran indecernibles, eran imágenes mutuamente reflejadas. Mis entrañas aún se estremecen con esos estallidos reiterados por esos trémulos y los gritos de Electra. Una de las proezas de Dolly era un breve voleo que Ned Whitman le había enseñado en California. Prefería representar a nadar, y nadar a jugar al tenis. Pero insisto en que si algo no se hubiera roto en su interior, por su relación conmigo, como no lo advertí entonces, la voluntad de ganar habría coronado su forma perfecta y habría sido una verdadera campeona. Dolores con dos raquetas bajo el brazo en Wilbleton. Dolores profesional. Dolores actuando como una joven campeona en una película. Dolores y su marido entrenador. El gris humilde y silencioso Humbert. No había en el espíritu de su juego nada viezo o torcido, a menos que consideráramos como un alarde de nímpula su alegre indiferencia por los resultados. Ella tan cruel y astute en la vida cotidiana. Revelaba en sus saques una inocencia, una franqueza, una amabilidad, que permitían a un jugador de segundo orden pero resuelto, abrir ese paso hacia la victoria por ineficaz que fuera. A pesar de su estatura baja, cubría con facilidad maravillosa toda la extensión de su mitad de la cancha cuando adquiría el ritmo del partido, y en la medida en que podía gobernarlo. Pero cualquier ataque repentino, cualquier súbito cambio de táctica por parte de su adversario la dejaban indefensa. Su segundo saque, que típicamente era más fuerte y de estilo más firme que el primero, pues carecía de las inhibiciones características de los ganadores cautelosos, hacía vibrar las cuerdas de la red y rebotaba fuera de la cancha. La pulida gema de su envío era rechazada por un adversario que parecía tener cuatro piernas y blandir una paleta curva. Sus dramáticos reveses y encantadores voleos caían cantorosamente a los pies del enemigo. Una y otra vez, enviaba la pelota a la red, y fingía una alegre desesperación asumiendo actitudes de ballet y sacudiendo sus mechones. Tan estériles eran su gracia y sus atajadas que ni siquiera habría ganado a un jugador anticuado y jadeante como yo. Supongo que soy especialmente susceptible a la magia de los juegos. En mis sesiones de ajedrez con Gastón, veía el tablero como un estanque cuadrado de agua límpida. Como conchas extrañas y estratagemas, rosadamente visibles en el fondo de ese lado, que para mi ofuscado adversario era todo fango. De manera semejante, las primeras lecciones de tenis que yo había infligido a Lolita, previas a las revelaciones que se produjeron durante las grandes lecciones de California, subsistieron en mí como recuerdos opresivos y angustiosos. No solo porque Lolita se mostraba irremediablemente exasperadamente exasperada por cada sugestión mía, sino también porque la preciosa simetría de la cancha, en vez de reflejar las armonías latentes en ella, se mezclaban de manera inexplicable con la torpeza y lasitud de la reacia niña que yo no lograba adistrar. Ahora, las cosas eran diferentes, y ese día especial en el puro aire de Champion, Colorado, en esa cancha admirable al pie de las escaleras de piedra que llevaban al Hotel Champion, donde habíamos pasado la noche, sentí que podía descansar de la pesadilla de traiciones ignoradas en la inocencia de su estilo, de su alma, de su gracia esencial. Golpeaba con fuerza y limpieza, con su habitual impulso sin esfuerzo, y me enviaba pelotas zumbantes en ritmo tan inalterable que reducía el movimiento de mis pies a un balanceo oscilante. Los buenos jugadores entenderán muy bien esto. Mis saques más bien pasados, aprendidos de mi padre que a su vez los había aprendido de Deathcookies o Poorman, viejos amigos tuyos y grandes campeones, habrían desconcertado por completo a Lolita de habermelo propuesto. Pero, ¿quién podía burlar a mi diáfana amada? He dicho, ya que su brazo tenía el 8 de la vacuna, que la quería desesperadamente, que tenía solo 14 años. Una mariposa curiosa pasó entre nosotros. Dos personas con pantalones de tenis aparecieron en algún lugar. Como suele ocurrir con los bisoños cuidadosos, llevaban las raquetas enfundadas y enmarcadas, y las sostenían no como si hubieran sido las prolongaciones cómodas y naturales de algunos músculos especializados, sino martillos, trabucos o taladros, o mis propios pecados agobiadores. Se sentaron un poco al descuido, junto a mi preciosa chaqueta, en un banco adyacente a la cancha, y empezaron a admirar muy vocalmente una serie de 50 tiros que Lolita me ayudó inocentemente a prolongar, hasta que ocurrió un síncope en nuestra serie que la hizo gritar mientras su golpe fallido sacaba de la cancha la pelota, después de lo cual, mi dorado juguete estalló en carcajadas. Entonces sentí sed y me dirigí hacia el surtidor de agua. Allí se me acercó Rojo y con toda humildad sugirió un partido doble. —Me llamo Bill Maid —dijo—, y ella es Faye Page, actriz. Agregó señalando con su raqueta ridícula enmarcada en la bruñida Faye, que ya conversaba con Dolly. Estaba a punto de contestar, lo siento. Pues odiaba que mi chiquilla se mezclara con chapuceros, pero un grito notablemente melodioso desvió mi atención. Un botón les bajaba las escaleras del hotel hacia nuestra cancha y me hacía señales. Me llamaban desde larga distancia a un llamado tan urgente en verdad que no habían cortado la comunicación. Muy bien. Me puse la chaqueta. En el bolsillo pesaba la pistola. Y le dije a Lolita que regresaría un minuto después. Lolita recogía la pelota con su raqueta, estilo europeo que era una de las pocas habilidades aprendidas de mí. Y sonrió. Me sonrió. Una terrible serenidad mantenía a flote mi corazón mientras seguía al botones del hotel. Para emplear un término en que descubrimiento, retribución, tortura, muerte, eternidad aparecen afortunados. Y formulados en su expresión más simple y singularmente repulsiva. Había ocurrido eso. La había dejado en muy pobre compañía. Pero eso poco importaba ahora. Lucharía desde luego. Ah, sí que lucharía. Lo destruiría todo antes de entregarla. Sí. Esa fue toda una subida. En el escritorio, un hombre de aire digno, nariz romana y... Supuse un pasado harto oscuro que habría sido digno de una investigación. Me tendía un mensaje escrito de su puño y letra. Después de todo, no habían retenido la comunicación. La nota dictaba... Señor Humbert, ha llamado a la directora de Pertsley. Residencia de verano Pertsley 28282 Por favor, llamarle inmediatamente. Muy importante. Me metí en una cabina. Tomé una pastilla y durante unos veinte minutos bregué con los aspectos del espacio. Poco a poco fue haciéndose audible un cuarteto de proposiciones. Soprano No existía ese número de Pertsley. Contralto La señorita Pratt Estaba en viaje a Inglaterra. Tenor La Pertsley School No había telefoneado. Bajo Como podían haberlo hecho Si nadie sabía que ese día estaba yo en Champion, Colorado. Cediendo a mi insistencia, el romano C tomó el trabajo de averiguar Si habían llamado de larga distancia. No existía tal llamado. No se excluía la posibilidad de una broma hecha desde un teléfono local. Le agradecí. Después de una visita al cuarto de baño burbujeante y de un rápido trago en el bar, Inicié el regreso. Desde la primera terraza vi a lo lejos en la cancha de tenis que parecía la pizarra mal borrada de un niño A la adorada Lolita Que jugaba un partido en pareja. Se movía como un ángel en medio de tres monstruos bocianos. Uno de ellos, su compañero, al cambiar de lado la golpeó familiarmente en el trasero con su raqueta. Tenía una curiosa cabeza redonda y usaba pantalones incongruentemente oscuros. Hubo una momentánea confusión y el hombre al verme arrojó su raqueta. La mía. Y subió la cuesta. Agitaba puños y codos en una imitación que pretendía ser cómica de un par de alas Mientras subía con las piernas arqueadas hacia la calle, Donde lo esperaba su automóvil gris. Un momento después, Él y el gris habían desaparecido. Cuando bajé, el trío restante recogía las pelotas. Bill y Faye, ambos con aire muy solemne, Sacudieron la cabeza. Ese intruso absurdo se había entremetido para jugar un partido de parejas. ¿No es cierto, Dolly? Le preguntaron. Dolly. El mango de mi raqueta conservaba a un tibieza repulsiva. Antes de volver al hotel, empujé hacia un sendero semioculto por arbustos fragantes, Con flores como humo, Y estaba a punto de estallar en sollozos deliberados, Para arrancarla de su sueño imperturbable de modo más abyecto y aclarar así, No importa con qué viles medios, El espanto que me poseía. Cuando nos encontramos tras la pareja compulsa de los Mead, La clase de personas que en las viejas comedias aparecen en lugares idílicos, Bill y Faye se doblaban de risa. Hablando como si de veras no importara, Y pretendiendo que la vida seguía devanando sus placeres consabidos, Lolita dijo que tenía ganas de ponerse el traje de baño. Pasó el resto de la tarde en la piscina. Era un día espléndido. Lo, Lola, Lolita. Me oigo llamar desde una puerta hacia el sol, En la acústica del tiempo, tiempo abovedado, Enriqueciendo mi llamado de reveladora ronquera con tal ansiedad, pasión y dolor, Que habrían logrado abrir el cierre relámpago de su mortaja de nylon, De haber estado muerta. Lolita. Al fin la encontré sobre el cuidado césped de una terraza. Había salido antes de que yo estuviera listo. Jugaba con un maldito perro que no era yo. El animal, un terrier de mala muerte, soltaba, Volvía a atrapar y apretaba entre sus dientes una pelota roja y mojada. Dio con las patas delanteras unos cuantos botes sobre el elástico césped Y después, se alejó. Yo solo quería comprobar dónde estaba Lolita. No podía nadar con mi corazón en este estado. Pero eso a quién le importaba. Y allí la veía, envuelta en mi bata. Dejé de llamarla. Pero de pronto me impresionó algo peculiar en sus movimientos, Mientras en su breve traje de baño rojo, Hacía demanda arrojar a uno u otro lado la pelota. Había un éxtasis. Un embriaguez en sus juegos que excedía con mucho la alegría. Hasta el perro parecía perplejo por la extravagancia de sus reacciones. Fue una suave mano sobre mi pecho mientras observaba lo que ocurría. La piscina azul turquesa a cierta distancia del parque no estaba ya en su extremo sino dentro de mi tórax. Y mis órganos nadaban con ella como en la mar azul de Niza. Uno de los bañistas acababa de salir de la pileta y, Semioculto por la sombra ramificada de los árboles, Permanecía inmóvil, Haciendo las puntas de la toalla que le rodeaba el cuello Y siguiendo a Lolita con ojos ambarinos. Así permaneció en el camuflash del sol y sombra, Desfigurado por el claro oscuro y por su propia desnudez, Con el pelo negro y mojado, O lo que subsistía de él, Pegoteado en la redonda cabeza, El bigotillo convertido en un tisne húmedo, La lana de su pecho extendida como un trofeo asimétrico, El ombligo palpitante, Las piernas hirsutas Y cubiertas de gotas luminosas, Sus pantalones de baño rígidos negros empapados, Enchidos y tensos sobre el gran bulto toruno de su bestialidad invertida Y encindida como un escudo acolchado. Y mientras miraba a su cara oval y atesada, Comprendí que si algo había reconocido en él era el reflejo de la actitud de mi hija, La misma beatitud, La misma expresión aunque horriblemente desfigurada por su masculinidad, También comprendí que la niña, Mi niña, Se sabía observada, Que gozaba con la lujuria de esa mirada, Y hacía el arde de risas y jugueteos, La perra inmunda y adorada. Como perdió la pelota al querer atraparla, Cayó de espaldas pedaleando con sus jóvenes piernas obscenas en el aire, Hasta a mí llegó el asmizcle de su excitación. Entonces, Vi petrificado por una especie de sagrada repulsión que el hombre cerraba los ojos, Y descubría sus dientes pequeños, horriblemente pequeños y uniformes, Mientras apoyaba en un árbol donde pululaba a una multitud de priapos moteados. Inmediatamente, Después ocurrió una transformación maravillosa. Ya no fue un sátiro, Sino un primo suizo de buen natural, Y un poco ridículo. El Gustave Dohaf, Que he mencionado hace poco, Y que solía compensar sus borracheras, Con prodigiosos levantamientos de pesas, Que lo hacía entemblar y resoplar a la orilla de algún lago, Con su traje de baño, Por lo demás muy completo, Que dejaba airosamente un hombro al descubierto. Este otro trap, Me distinguió desde lejos, Y restregándose el cuello con la toalla, Se volvió con falsa despreocupación hacia la pileta, Como si el sol se hubiera retirado del juego. Lolita abandonó su actividad, Ignorando la pelota que el Terrier había dejado ante ella. ¿Quién podrá saber las angustiosas producidas con un perro por nuestros juegos discontinuos? Empecé a decir algo, Pero me senté en el césped con un dolor monstruoso en el pecho, Y vomité un torrente de cosas verdes y negras que no recordaba haber comido. Vi los ojos de Lolita. Más que asustados, Parecían calculadores. Le oí decir a una amable señora que su padre tenía un ataque. Después, Yací largo rato en una Chais Lounge, Tragando vaso tras vaso de jean. A la mañana siguiente, Me sentí lo bastante fuerte como para seguir el viaje. Cosa que años después, Ningún médico Quiso creerme. La cabina de dos cuartos que habíamos reservado en un alojamiento de Elfdustown resultó pertenecer al tipo de construcciones de luciente pino que tanto gustaba a Lolita en los días de nuestros despreocupados viajes anteriores. ¿Qué diferentes serán las cosas ahora? Después de todo, Bueno, en verdad, Después de todo, señores, Se hacía cada vez más evidente que todos esos detectives idénticos en automóviles Cambiantes eran ficciones de mi manía de persecución. Imágenes tautológicas basadas en la coincidencia que el parecido casual me daba en mi tremenda Imaginación. Sojones, Logiques, Decía la parte gálica de mi cerebro Y desarraigaba la noción de un viajante de comercio o un gángster de comedia, Chiflado por Lolita, Que me perseguía y burlaba y sacaba no poco provecho de mis extrañas relaciones con la ley. Recuerdo que hasta desarrollé una explicación de la llamada telefónica de Steve Bursley, Pero si podía olvidar a Trap, Si había olvidado mis convulsiones en el jardín de Champion, No podía ser lo mismo con la angustia de saber a Lolita tan inasequible, Tan remota y adorada en las vísperas de una nueva etapa, Cuando mis alambiques me decían que dejaría de ser una nínfula, Que dejaría de torturarme. En Effilstone me guardaría una nueva preocupación, Abominable, Perfectamente gratuita y amorosamente preparada. Lolita había permanecido silenciosa y hosca durante la última etapa. Doscientas millas montañosas, Incontaminadas por huellas gris humo o bandidos zigzagueantes. Apenas miró la famosa roca de forma curiosa y espléndido rubor Que se destacaba sobre las montañas que había sido el punto de partida Hacia el Nirvana para una corista temperamental. La ciudad había sido recién construida, O mejor dicho reconstruida, Sobre el chato suelo de una meseta de 7000 pies de altura. Pronto habría de aburrir a Lolita. Esperaba y zarparíamos hacia California. Hacia la frontera mexicana. Hacia bahías míticas, Desiertos con pitas Y espejismos. José Elisar Raveunga, Como recordarán ustedes, Había planeado llevarse a su Carmen a los Etats Unis. Congeró un partido de tenis en Centroamérica En el cual participaban brillantes Dolores Hayes Y varias campeones de colegios californianos. Los viajes de buena voluntad y deporte. ¿Por qué suponía yo que seríamos felices en el extranjero? Un cambio de ambiente es la falacia tradicional Sobre la cual descansan los amores Y también los pulmones condenados. La señora Hayes, Una viuda vivaz, Enrojecida como un ladrillo Y con ojos celestes que dirigía el alojamiento, Me preguntó si acaso era yo suizo Porque su hermana se había casado Con un profesor de esquí suizo. Sí, lo era. Mientras que mi hija era medio irlandesa. Firmé. La señora Hayes me dio la llave Y una sonrisa trémula Y aún sonriendo me indicó Donde estacionara el automóvil. Lolita bajó y se estremeció ligeramente. El luminoso aire del crepúsculo Era decididamente fresco. No bien entró en la cabina, Se arrojó en una silla Ante una mesa de juego Y apoyó la cabeza en el ángulo de su brazo doblado. Dijo que se sentía muy mal. Mientes, pensé. Mentiras para evitar mis caricias. Yo me sentí apasionadamente abrazado. Pero ella empezó a sollozar Con insólita intensidad Cuando intenté mimarla. Lolita enferma. Lolita moribunda. Le ardía la piel. Le tomé la temperatura por vía oral. Y después consulté una fórmula borroneada En una libreta. Después de reducir laboriosamente Los grados Fahrenheit Incomprensibles para mí. A los íntimos grados centígrados de mi niñez. Encontré que tenía 40,4 grados. Cosa que por fin significaba algo. Sabía que las nífulas histéricas Pueden pasar por todas las temperaturas Inclusive las que exceden un límite fatal. Él le habría dado Un vaso de vino caliente con canela Y dos aspirinas. Le habría besado sin más La frente ardorosada. Si tras un examen De su encantadora úvula Uno de los tesoros de su cuerpo No hubiera advertido Que estaba demasiado roja. La desvestí. Su aliento era agridulce. Su rosa parda sabía sangre. Temblaba de la cabeza a los pies. Se quejó de una dolorosa rigidez De las vértebras superiores. Y yo pensé Como todo padre norteamericano Habría hecho En la poliomilitis. Abandonando toda esperanza De contacto sexual. La envolví en una manta. Y la llevé al automóvil. La amable señora Hayes Había avisado al médico Mientras tanto. Tiene usted suerte De que haya ocurrido aquí Me dijo. No solo el Dr. Blue Era el mejor hombre del distrito Sino que el hospital de Elfieldstone Era todo lo moderno Que podía imaginarse. A pesar de su capacidad limitada. Perseguido por un Erl Conning heterosexual Fui hacia allí. Deslumbrado por un crepúsculo real. Y guiado por una mujer ruca. Una bruja portátil. Quizá hermana de Erl Conning. A quien me había recomendado La señora Hayes Y a la que nunca volvería a ver. El Dr. Blue Cuya ciencia era sin duda Infinitamente inferior A su reputación. Me aseguró que era Un virus infeccioso. Y cuando le di a su gripe Relativamente reciente. Dijo lacónicamente Que ese era otro cantar. Había tenido en sus manos Cuarenta casos parecidos. Todo eso sonaba Como la calentura De los antiguos. Me pregunté Si debía mencionar Con una risilla Que mi hija de quince años Había tenido un accidente Sin importancia Al trepar un cerco Con un amigo. Pero sabiéndome borracho Decidí posponer la información Hasta que fuera necesaria. Dije a un esperpento rubio Que oficiaba como secretaria Que mi hija tenía Prácticamente dieciséis años. Mientras yo no miraba Se la habían llevado. Insistí en vano Para que me permitieran Pasar la noche En un colchón En cualquier escondrijo De ese maldito hospital. Subí una escalera Constructivista Traté de localizar A mi amada Para decirle Que le convendría Estarse callada Si se sentía Tan mareada Como todos nosotros. En un momento dado Fui terriblemente grosero Con una enfermera muy joven De carrillos hinchados Y partes glúteas Súper desarrolladas Y con deslumbrantes Ojos negros. Me enteré Que tenía Origen vasco. Su padre Era un pastor importado Un instructor De perros o vejeros. Al fin volví Al automóvil Y me quedé allí No sé cuántas horas Acurrucado en la oscuridad Perplejo por esa nueva soledad mía Mirando boquiabierto Ya el edificio del hospital Confusamente iluminado Cuadrado y bajo Entre los muchos jardines De su cuadra Ya las estrellas Y los bordes cerrados De la Out de Montage Donde en ese instante El padre de Mary El solitario Joseph Love Soñaba con olorón Lagor Rolas O con seducir A una oveja Esos fragantes Pensamientos vagabundos Siempre han sido Unas olas Para mí En mi momento De insólita Desazón Y sólo cuando A pesar de liberaciones Harto generosas Me sentí entumecido Por la noche infinita Pensé en volver Al alojamiento La vieja había desaparecido Y no conocía Muy bien el camino Amplios senderos De granza Atravesaban Soñolientas Sombras rectangulares Percibí Lo que parecía La silueta De una hurca En lo que parecía El patio De una escuela En otra cuadra Surgió el abuvedado silencio Del pálido templo De una secta local Al fin Encontré la carretera Y después El alojamiento Donde millones De insectos Revoloteaban En torno Al letrero De neón Totalmente Ocupado Decía A las tres De la mañana Después de una De esas intempestivas Duchas calientes Que sólo ayudan A fijar La desesperación Y el cansancio Me tendía En la cama De Lolita Que olía A castañas Y rosas A menta A ese delicado Peculiar perfume francés Que le había permitido Usar Hacia poco Sólo entonces Fui capaz de asimilar El hecho De que por primera vez En dos años Estaba separado De ella Simultáneamente Se me ocurrió Que su enfermedad Era como el desarrollo De un tema Que tenía el mismo gusto Y el tono Que la serie De impresiones vinculadas Que me habían Atormentado Y maravillado Durante nuestro viaje Imaginé A ese agente secreto O amante secreto O alucinación O lo que fuera Rondando el hospital Y la aurora Apenas Había entibiado Sus manos Como dicen Las espigadoras De la banda En mi tierra natal Cuando me sorprendí Tratando de volver A entrar en esa cárcel Y llamando A sus puertas verdes Sin haber desayunado Sin tener Donde sentarme Desesperado Eso Ocurrió el martes Y el miércoles O jueves Lolita reaccionó Maravillosamente Como la maravilla Que era Cierto suero Esperma de gorrión O ubre de mamífero El doctor dijo Que en un par de días más Andaría Brincando de nuevo De las ocho veces Que la visité Solo la última Quedó nítidamente Grabada en mi recuerdo Fue toda una proeza Para mí Porque ya me sentía Roído por la infección Que también había empezado A socavarme a mí Nadie podrá saber Qué esfuerzo Tuve que hacer Para llevar ese ramillete Esa carga de amor Esos libros Que había comprado Después de viajar Sesenta millas Las obras dramáticas De Browning La historia de la danza Payasos Y golondrinas El balet ruso Flores de la montaña Antología teatral Tenis Por Helen Swells Que había ganado El premio nacional Por acadetes A los quince años Mientras trepaba Hacia la puerta Del cuarto privado De mi hija Trece dólares Por día Mary Lord La enfermera Bestialmente joven Que me había tomado Una manifiesta Antipatía Apareció con una bandeja De desayuno La depositó Con un rápido ademán Sobre una silla En el corredor Y volvió a entrar En el cuarto Meneando las nalgas Tal vez para advertir A la pobre Dolores Que su tiránico padre Se acercaba Con suelas de goma Libros Y un ramillete Había compuesto Este último Con flores silvestres Y hermosas hojas Recogidas Por mis propias manos Enguantadas En un paso de la montaña Al amanecer Durante esa semana fatal Apenas dormí Comería bien Mi carmencita Eché una mirada A la bandeja Sobre un plato Manchado de huevo Había un sobre arrugado Habías contenido algo Puesto que Un lado estaba roto Pero no había dirección En él Solo un presuntuoso Dibujo heráldico Con la inscripción Hotel Ponderosa En letras verdes Después me entretuve En un chacuz Con Marie Que reapareció nuevamente Es maravillosa La rapidez Con que se mueven Y lo poco Que hacen Esas jóvenes enfermeras De grandes traseros Miró el sobre Que había puesto Nuevamente Sobre el plato alisado Será mejor Que no toque nada Dijo Moviendo la cabeza En dirección al sobre Podría quemarse Los dedos Contestarle Estaba por debajo De mi dignidad Todo cuanto dije Fue Después Entrando en el cuarto soleado Bonjour Mon petit Dolores Dijo Mary Lure Que entró conmigo Se me adelantó La gorda ramera Parpadeó Y empezó a doblar Muy rápidamente Una frazada blanca Tu papá Tu papá cree que recibes Cartas de tu amiguito Soy yo Palmeándose con insolencia Una crucecilla de oro Que llevaba al pecho ¿Quién la recibe? Y mi papá sabe Tanto franchute Como usted Salió del cuarto Dolores encendida Y broncinea Con los labios Recién pintados El pelo cepillado Los brazos desnudos Extendidos Sobre el limpio cobertor Yacía inocentemente Sonriéndome a mí O a nada Sobre la mesa de luz Junto a una servilleta De papel Y un lápiz Su anillo de topacio Ardía al sol ¿Qué flores tan fúnebres? Dijo Gracias lo mismo Pero ¿Quieres dejar de hablar En francés? Fastidias a todos Con su ímpetu habitual Volvió a entrar La maldita enfermera Olía a orin Y a ajos Y llevaba al desert News Que su paciente Aceptó con Presteza Ignorando los volúmenes Suntuosamente ilustrados Que le había comprado Mi hermana Anne Dijo Mary Información de último momento Con Harry Pins Trabaja en el hotel Ponderosa Pobre barba azul Cuanta brutalidad Nunca me había querido En ese instante Supe que mi amor Era desesperado Y supe también En que las dos muchachas Conspiraban Tramaban en Vasco O en Semfiriano Contra mi amor Desesperado Más aún Diré que Lolita Hacía doble juego Puesto que también Engañaba a la tonta Y sentimental Mary A quien habría dicho Tal vez que quería Irse a vivir Con un encantador tío Y no con su padre Cruel y melancólico Otra enfermera Que nunca identifiqué Y el idiota De la aldea Que acarreaba Camisolas Y ataúdes Hasta el ascensor Y los imbéciles Roca alta En el cielo Sonriente Y conspirador Carmen Dije Solía llamarla así A veces Saldremos de esta ciudad Horrible No bien te levantes Entre paréntesis Dijo la gitanilla Levantando las rodillas Y volviendo Otra página Necesito todos Mis vestidos Porque en realidad Continué No tenemos Nada que hacer aquí No tenemos Nada que hacer En ninguna parte Dijo Lolita Me eché En un sillón De cretona Abrí el atractivo Libro sobre botánica E intenté En el zumbido Febril del cuarto Identificar Mis flores Resultó imposible Al fin sonó En algún punto Del pasillo Una campanilla musical No creo que hubiera En ese ostentoso Hospital Más de media docena De pacientes Tres o cuatro Eran maniáticos Según me había informado Lolita alegremente El personal No tenía demasiado trabajo Pero también Por mera ostentación Las ordenanzas Eran rígidas También Es cierto Que yo iba En las horas prohibidas No sin un imperceptible Dejo de señora Malice La visionaria Mary Me tomó de una manga Y me hizo salir Le miré la mano La dejó caer Mientras salía Mientras salía Por mi propia voluntad Dolores Hayes Me recordó Que a la mañana siguiente Debía llevarle No recordaba Dónde estaban Las diversas cosas Que necesitaba Ya fuera del alcance De mi vista Mientras la puerta Se movía Se cerraba Se había cerrado Gritó Tráeme la valija Nueva gris Y el baúl De mamá Pero a la mañana siguiente Yo temblaba Y me emborrachaba Y moría en la cama Del alojamiento Que Lolita había usado Unos minutos apenas Y lo mejor que podía hacer Era enviar Dos envoltorios Por medio Del fío De la viuda Un camionero Robusto Y amable Imaginé a Lolita Mostrando sus tesoros A Mary Sin duda Delibraba un poco Y al día siguiente Más que un cuerpo sólido Seguía siendo una vibración Pues cuando miré Por la ventana Del cuarto de baño Hacia el terreno Adyacente Vi a la hermosa Y joven bicicleta De Lolita Firmada Sobre sus soportes Con la rueda Delantera desviada Como siempre Y un gorrión Sobre el asiento Pero era la bicicleta De la dueña Sonreí apenas Sacudí la cabeza Ante mis pobres Y tiernas imaginaciones Y volví Bamboleándome a la cama Allí Me quedé quieto Como un santo Santo Dios Mientras Dolores En un resplandor de sol Leía historias divertidas En su revista de cine Representando Por numerosos especímenes Dondequiera Que Dolores Se posara Y en la ciudad Se celebraba Algún festival Local A juzgar Por los fuegos artificiales Verdaderas bombas Que explotaban Sin cesar Y a la menos Una Cinco de la tarde Oí el susurro De unos labios Junto a la puerta Entreabierta De mi cabina Y después Una llamada Era el grandote De Frank Permaneció enmarcado En el vano De la puerta Una mano Sobre la Ayjamba Inclinándose Un poco Adelante ¿Cómo está? La enfermera Lord llamaba Por teléfono Quería saber Si yo estaba mejor Y si iría Esa tarde A veinte pasos Frank parecía Una montaña De salud A cinco Como ahora Era un mosaico Rubicundo De cicatrices Había sido Despedido A través De una pared Pero a pesar De sus muchas heridas Era capaz De manejar Un camión Tremendo De pescar Cazar Beber Y retosar Alegremente Con las damas Que encontraba Junto al camino Ese día Ya fuera Porque Era una gran Festividad O porque Deseara entretener A un hombre Enfermo Se quitó El guante Que solía Usar En la mano Izquierda Y reveló Al fascinado Doliente No solo La falta Completa Del cuarto Y tinto Dedo Sino también Una muchacha Desnuda Con pechos Sin abrios Y triángulo De tinta China Pulcramente Tatuada En el dorso De su mano Mutilada El índice Y el dedo Medio Eran las piernas Mientras El puño Llevaba su cabeza Coronada De flores Delicioso Reclinada Contra el marco Como un hada Traviesa Le pedí Que dijera A Mary Dore Que me quedaría La tarde entera En la cama Y en algún momento Del día siguiente Me pondría En contacto Con ella Si me sentía Bastante Polinesio Advirtió La dirección De mi mirada E hizo Que la cadera Derecha De la mujercita Se meneara Amorosamente Formidable Asintió El grandote Frank Palmeó El marco De la puerta Y se llevó Silbando Mi mensaje Por la tarde Seguí bebiendo Y a la mañana La fiebre había desaparecido Aunque me sentía Hablando Como un sapo Me puse la pata roja Sobre la pijama Amarilla Y me dirigía Y me dirigía A la cabina Telefónica Todo andaba bien Una voz Enérgica Me informó Que sí Que todo Andaba bien Habían dado De alta A mi hija El día anterior A eso De las dos Su tío El señor El señor Creo Creo que ya He hablado De su escuela Modelo Y de su templo Y de sus espaciosas Manzanas rectangulares Algunas de las cuales Cosa extraña No eran sino Insólitos terrenos De pastoreo Con un mulo O un unicornio Pastando en la bruma Matinal Del reciente julio Muy divertido Durante una vuelta Que hizo gemir La grasna Rosé el automóvil Estacionado Y dije Telepáticamente Espero A su dueño Gesticulante Que regresaría Después Dirección Bird School Bird New Bird El jean Mantenía un vilo En mi corazón Pero nublaba Mi cerebro Y después De algunos lapsos Comunes De las secuelas De los sueños Me encontré En la mesa De entrada Tratando de golpear Al médico Y aullando A personas Escondidas Debajo de la mesa Y clamando por Mary Que afortunadamente No estaba presente Manos poderosas Macieron por la bata Y arrancaron el bolsillo Creo que me había Sentado Sobre un paciente Calvo de cabeza Atesada Que al fin Se levantó Diciendo Con un acento Ridículo Bueno ¿Quién es aquí El neurótico? Después Una enfermera Flaca Y seria Se presentó Ante mí Con siete libros Hermosos Hermosos Y una amante Exquisitamente Doblada Y me pidió Un recibo Y en el súbito silencio Advertí la presencia De un policía Al cual Me señalaba El dueño Del automóvil Dañado Firmé Dócilmente El símbolo Recibido Entregando Así a Lolita A todos esos gorilas ¿Qué otra cosa Podía ser? Un paso en falso Y habría tenido Que explicar Toda una vida De crimen De modo que fingí Que Volvía en mí De una Ofuscación Pagué al dueño Del automóvil Lo que consideré Justo Al doctor Blue Quien entonces Me daba Un apretón De manos Hablé con lágrimas En los ojos Del alcohol Con que Sostenía Demasiado Generosamente Un corazón Fatigado Pero no Necesariamente Enfermo Ante Ante el hospital En general Me disculpé Con tal Arrebato Que casi Me abatió Si bien Añadí Que no estaba En muy buenos Términos Con el resto Del clan Humbert A mí mismo Me susurré Que todavía Tenía mi revólver Que todavía Era un hombre Libre Libre Para rastear A los fugitivos Y libre Para destruir A mi hermano Mil millas De un camino Suave Como seda Separaban Cansbim Donde con Gran candor De mi parte El demonio rojo Había aparecido Por primera vez De la fatal Evilstone A la cual Habíamos llegado Una semana Antes del día De la independencia El viaje Nos había llevado Casi todo junio Pues apenas Habíamos andado Más de 150 Millas por día Pasábamos El resto del tiempo Hasta 5 días En un caso En divertidos paraderos Todos ellos También dispuestos De antemano Sin duda Ese pues Era el trecho Por el cual Debía buscar El rastro del demonio Esa fue la tarea A la cual Me consagré Después de varios días Indescriptibles Durante los cuales Fui y vine Por los caminos Infinitamente reiterados En la vecindad De Evilstone Imagíname El lector Con mi timidez Mi repudio De toda ostentación Mi sentido inherente Del Come a real Fat Imagíname Disfrazado Del frenesí De mi dolor Con una trémula Sonrisa Propiciatoria Mientras urdía Algún pretexto Para echar una ojeada Al registro del hotel Ah Es casi seguro Que pase por aquí Una vez Decía Permítame usted Ver los asientos De mediados de junio No Creo que después de todo Me equivoco Qué hermoso nombre Para una ciudad Caut again Muchas gracias O también Hay un cliente mío Aquí He perdido su dirección ¿Puedo? De cuando en cuando Sobre todo Si el encargado Del lugar Pertenecía A cierto sombrío Tipo masculino La inspección personal De los libros Me era negada Tengo aquí Un memorándum Entre el 5 de julio Y el 18 de noviembre Cuando volví a Bursley Por unos pocos días Requestré Si no permanecí En ellos 342 hoteles Alojamientos Y casas Para turistas Esa cifra Incluye Unos cuantos registros Entre Chestnut Y Bursley En uno de los cuales Encontré Una sombra Del demonio En Petit Jolagus Tercero Debí espaciar Mis investigaciones Con toda cautela Para no traer Una atención indebida Y por lo menos En 50 lugares Me limité a preguntar En la administración Pero esas eran Preguntas futiles Y preferí Echar una cierta base De verosimilitud Y buena voluntad Pagando un cuarto Innecesario Mi investigación Demostró Que de los 300 O más libros revisados 20 por lo menos Me suministraron Una clave El demonio Errubando Se había detenido Con más frecuencia Que nosotros O bien Era muy capaz De eso Había inventado Registros adicionales Para abastecerme Bien de datos falsos Solo en un caso Había residido En el mismo alojamiento De acoplados Que nosotros A pocos pasos De la almohada De Lolita En algunos casos Había tomado un cuarto En la misma manzana O en las cercanías No pocas veces Había esperado En algún punto intermedio Entre dos lugares Con que nitidez Recordaba a Lolita Justo antes De nuestra partida De Pursley Echada en la alfombra De la sala Estudiando libros De viajes Y mapas turísticos Y marcándolos Con su lápiz labial Describí a sí mismo Que el demonio Había previsto Mis investigaciones Y había dejado Seudónimos Insultantes Dirigidos Hacia mí En la administración Del primer alojamiento Que visité El Ponderosa Su anotación Entre otras doce Evidentemente humanas Decía Doctor Gratiano Foberson Mirándola Nueva York Sus connotaciones Como un autómata Pero logré Humanizarla Cayendo de rodillas Y suplicándole Que me ayudara No sabía Una sola palabra Me juró ¿Quién era ese Gratiano Foberson? Pareció vacilar Exhibió un billete De cien dólares Lo alzó Contra la luz De la luna Es su hermano Susurró Al fin Le arranqué De las manos frías De luna El billete Y escupiéndole Una palabrota Francesa Me volví Y eché a correr Eso Me enseñó A no confiar Sino en mí mismo Ningún detective Podría descubrir Las claves Que Trap Había adaptado En mi mente Y mi estilo No podía suponer Desde luego Que me dejara En algún lugar Su dirección Y su nombre Verdaderos Pero esperaba Que resbalara En el brillo De su propia sutileza Atreviéndose Por ejemplo A introducir Un toque de color Más intenso Y personal De lo que era Estrictamente necesario O revelando Demasiado En una suma De partes Cuantitativas Que revelaban Demasiado poco Algo consiguió Consiguió Que yo mismo Y mi angustia Tomáramos parte De su juego Demoníaco Con infinita Destreza Vacilaba Tambaleaba Y readquirí Un equilibrio Imposible Dejándome Cada vez Con la esperanza Deportiva Si puedo Emplear Semejante palabra Al hablar De traición Furor Desolación Horror Y odio De que la próxima vez Se descubriera Nunca lo admiramos Al acróbata De traje De lentejuelas Que camina Con gracia meticulosa Sobre la cuerda floja En la luz Del dalgo Pero cuanto más De que camina Sobre esa cuerda Con ropa Andrajosas Encarnando A un borracho Grotesco Yo habría De conocer Ese arte Las pistas Dejadas No establecieron Su identidad Pero reflejaron Tenía una Caligrafía femenina Podía ocultar ¿Qué tormento Recónditos? Aún para un intérprete Como yo Me cebaba Con uno fácil Arce Lupin Era obvio Para un francés Que recordaba Las historias Detectivescas De su juventud Y casi no era Preciso Conocer A Coderich Para apreciar El dudoso Chiste De A person Pornlog Inglaterra De gusto Horrible Pero esencialmente Sugestivo De una personalidad Culta Que no era La de un policía De un turista Común De un viajante Obsceno O algo más Eran nombres Ficticios Tales como Arthur Rainbow Evidentemente El autor disfrazado De Le vertuble Permítanme reírme Un poco También a mí Caballeros Y Maurice Shemmerling De Lyocsin Yver El tonto Pero divertido Diorgon Elmira De Nueva York Provenía de Molière Desde luego Y como yo Había tratado De interesar Poco antes A Lolita En una famosa Obra del siglo Dieciocho Recibí como A un viejo amigo El Harry Bumper Sheridan Guaya Un enciclopedia Corriente Me informó Quién era El peculiar Phineas Kimby Lebanon Y cualquier Buen Freudiano De nombre Alemán Y cierto Interés En la Prostitución Religiosa Reconocerá De inmediato La alusión De El doctor Kingsler Eddick Smith Ese tipo De diversión Era ostentoso Pero personal Y por ende Inocuo Entre las Anotaciones Que detuvieron Mi atención Como pistas Indudables Per se Pero que Me desconcertaron Con respecto A sus Utilezas No he De mencionar Muchas Puesto que Presiento Que ando A tientas En una Niebla Fronteriza Donde Fantasmas Verbales Se convierten Quizá En turistas Reales ¿Quién Era Johnny Randall Ramble Ohio O era una Persona De verdad Que tenía Una caligrafía Similar Al autor De Enes Aristof Catalega De Estados Unidos En Nueva York ¿Qué era Eso De Catalega Y Cómo Se explicaba James Major Marble Huxton En Inglaterra Aristofanes Ox Eso Estaba Claro Pero ¿Qué era Lo que No Comprendía Había En toda Esa Pseudonimia Una tensión Que me Provocaba Palpitaciones Especialmente Dolorosas Cosas Como J Trap Geneva Nueva York Demostraban La traición De Lolita Aubrey Bursley Calkepart Island Sugerían Más Lúcidamente Que el Mensaje Telefónico Que los Comienzos De la Aventura Debían Situarse En El Este Lucas Picador Mary May Pa Insinuaba Que Mi Carmen Había Revelado Mi Patético Sentimentalismo Al Impostor Horriblemente Cruel Por Cierto Era Will Brown Dolores El Lúgubre Harold Hayes Thumbstall Sugería Una Familiaridad Con El Pasado De La Niña E Insinuaba Como En Una Pesadilla Que Mi Presa Era Un Amigo De La Familia Tal Vez Un Antiguo Amor De Charlotte Quizá Un Enderezador De Entuertos Pero El Dardo Más Punzante Fue El Anagrama Anotado En El Registro De El Castaño Tech Hunter Kane NH Los Números De Las Chapas De Automóviles Garabateados Por Todos Esos Personajes Y Orgón Y Morrell Y Trap Solo Me Confirmaron Que Los Encargados De Los Alojamientos Omiten Verificar Si Los Automóviles De Sus Huespedes Están Correctamente Registrados Desde Luego Las Referencias Indicadas De Manera Incompleta O Incorrecta A Los Automóviles Alquilados Por El Demonio Para Sus Con Referencias Mutuas Tales Como WS 1564 Y SH 1616 Y Q 38 888 Y CU 88 3222 Tan Habitualmente Urdidas Que Casi Nunca Revelaban Un Común Denominador Se Me Ocurrió Que Después De Entregar Aquel Convertible A Cómplices Suyos En Waze Algún Sucesor Pudo Ser Menos Cuidadoso E Inscribir En La Administración De Algún Hotel El Arquetipo De Esas Cifras Correlacionadas Pero Si Para Localizar El Demonio A Lo Largo De Un Camino Que Según Me Constaba Había Atravesado Era Cosa Tan Vaga Y Estéreo Cómo Rastrear A Conductores Desconocidos Que Habían Viajado Por Caminos Desconocidos Entonces Cuando Llegué A Birchley En El Transcurso De La Terrible Recapitulación Que Ya He Discutido Con Bastante La Celebración Morbosa Y La Memoria Embotada Salvo El Reverendo Rigor Mortis Como Lo Llamaban Las Niñas Y El Anciano Caballero Que Enseñaba Alemán Y Latín Materias Subtativas No Había Profesores Varones En Birchley School Pero En Dos Ocasiones Especiales Un Profesor De Historia Del Arte De Birchley College Había Visitado La Escuela Para Mostrar A Las En En Una Linterna Mágica Fotografías De Castillos Franceses Y De Cuadros Del Siglo XX Yo Habría Deseado Asistir A Esas Proyecciones Y Conferencias Pero Dolly Como De Costumbre Me Pidió Que No Lo Hiciera Recuerdo Asimismo Que Castón Se Había Referido A Ese Conferenciante Como Un Gartón Brillante Pero Eso Era Todo La Memoria Se Negaba A Suministrar El Nombre Del Aficionado A Los Castillos El Día Fijado Para La Ejecución Atravesé Las Sellizca Y Los Jardines Del Bursley College Hacia La Secretaria Allí Me Informaron Que El Nombre Del Tipo Era Riggs Suena Como El De Un Ministro Que Era Soltero Y Que Al Cabo De Diez Minutos Saldría Del Museo Donde Se En El Pasaje Que Llevaba Al Auditorio Me Senté Sobre Un Mísero Banco De Mármol Donado Por Cecilia Dalrymple Rambo Mientras Esperaba Jean En Prostática Incomodidad Borracho Sin Haber Dormido Con El Revólver En Mi Puño En El Bolsillo Del Impermeable Se Me Ocurrió De Pronto Que Estaba Loco Y A Punto De Cometer Una Estupidez No Había Una Sola Oportunidad En Un Millón De Que Albert Riggs Profesor Asociado Ocultara Mi Lolita En Su Casa De Bursley Calle Pritchard Número 24 No Podía Ser El Villano Era Absolutamente Ridículo No Hacía Más Que Perder Allí Mi Tiempo Y Mi Cordura Él Y Ella Estarían En California No En Esa Ciudad Al Fin Advertí Una Vaca Conmoción Detrás De Unas Castaños Y Brillantes Avanzaron Entre Una Bandada De Muchachas Me Era Totalmente Desconocido Pero Insistió En Que Nos Habían Presentado Durante Una Reunión Al Aire Libre En Birds League School Como Estaba Mi Deliciosa Jugadora De Tenis Tenía Que Dar Otra Clase Me Vería Después Otro Intento De Identificación Se Resolvió Con Menos Presteza Por Medio De Un Anuncio En Descierta Idea Del Método Empleado Por El Demonio Lo Puse Al Corriente De La Clase De Nombres Y Direcciones Reunidas Pidió Un Buen Adelante Y Durante Dos Años Dos Años Lector Ese Imbécil Estuvo Cotejando Esos Datos Absurdos Ya Había Cortado Toda Relación Monetaria Con Él Cuando Un Día Se Me Apareció Con Un Dato Triunfal Un Indio A La Parte Que De No Haber Se Anticipado Otro Mártir De La Combustión Interna Podría Llamarse Dolores Dispagel Es Punto Menos Que Inútil Analizar Los Tres Años Vacuos Que Siguieron Además De Citar Algunos Pormenores Imprescindibles Solo Deseo Dar La Impresión General De Una Puerta Lateral Que Se Abre En Pleno Fluir De La Vida Y De Pocas Veces O Nunca Soñara Con Lolita Tal Como La Recordaba Como La Veía Constantemente Maniáticamente En Mi Conciencia Despierta Durante Insomnios Y Pesadillas Diurnas Con Más Exactitud Rondaba Por Mis Sueños Pero Aparecía En Ellos Con Extraños O Ridículos Disfraces De Valeria O Charlotte O Una Cruza De Ambas Ese Espectro Híbrido Me Perseguía Arrojando Velo Tras Velo En Una Atmósfera De Gran Melancolía Y Aversión O Me Invitaba Lánguidamente Desde Un Basto Lecho O Una Dura Ayacija Con La Carne Abierta Como La Válvula De La Cámara De Una Pelota De Fútbol Me Encontraba Mi Dentadura Postiza Rota O Definitivamente Perdida En Horribles Chambres Garniers Donde Me Entretenía En Tediosas Sesiones De Vivicicción Que Por Lo Común Terminaba Con Charlotte O Valeria Entregadas Al Llanto En Mis Brazos Ensangrentados Tiernamente Besadas Por Mis Labios Fraternales En Medio Del Desorden De Un Remate Bric A Brac Bienes Lástima Impotencia Las Pelucas Castañas De Trágicas Ancianas Recién Chemuscadas Un Día Saqué Del Automóvil Destruí Un Montón De Revistas Para Adolescentes De La Edad De Piedra En El Fondo Muy Modernas O Al Menos Miscénicas En Cuanto A La Higiene Una Actriz Muy Hermosa Y En Pleno Sazón Con Pestañas Inmensas Y Un Labio Inferior Rojo Y Pulposo Usando Un Shampoo Anuncios Modas Que Set La Torsela Es De Ver De La Dueña De La Casa Suministrar Vacas A Durante Una Reunión Todo Caballero A Menos Que Sea Muy Maduro O Importante Debe Quitarse Los Guantes Antes De Dar La Mano A Una Mujer Haga Que Él Sueñe Con Usted Usando La Nueva Faja X Excitante Barrigas Chatas Caderas Airosas Tristam Una Película Inolvidable El Enigma Marital De Los Joe Rowe Mantiene Sus Admiratores En Suspenso Usted Puede Llegar A Ser Encantador En Un Minuto Y Gastando Poco Dinero Historietas Niña Mala Pelo Castaño Padre Gordo Con Cigarrillo Niña Buena Pelirroja Padre Apuesto Con Bigote Retorcido Ecmo Key Of Ecomog Genie Recordé Los Versos No Desprovistos De Cierto Encanto Que Solía Escribirle En Una Especie De Jerigonza Cuando Lolita Era Muy Niña Debe Decirse Perigonza Me Decía Ella Burlonamente Viernes Virgula Virgen Enano Verde Vertulería Cantarida R Con R Otras Cosas Relacionadas Con Ella Eran Menos Fáciles De Evocar Hacia Fines De 1949 Adore Y Acaricié Y Maculé Con Mis Besos Y Mis Lágrimas De Tritón Un Par De Zapatos De Coma Una Camisa De Muchacho Unos Viejos Blue Jeans Usados Por Ella Y Encontrados En El Baúl Del Automóvil Una Gorra Arrugada Con La Insignia De La Escuela Y Otros Tesoros Igualmente Futiles Después Cuando Comprendí Que Perdía La Cordura Reunía Esos Objetos Hurtidos Les Agregue Lo Que Había Amontonado En Burtzley Y El Día De Su Quincuagésimo Cumpleaños Lo Envié Todo Como Regalo Anónimo A Un Asilo Para Huérfano Situado Junto A Un Lago Ventoso En La Frontera Canadiense Es Muy Posible Que Un Hibnotizador Eficaz Hubiera Extraído De Mí Dispuesto Según Una Ordenación Lógica Ciertos Recuerdos Inconexos Que He Enhebrado En Mi Libro Con Ostentación Mucho Mayor De La Que Acompañaba Su Aparición En Mi Mente Aun Cuando Sabía Que Debía Buscar En El Pasado Por Entonces Apenas Creía Que Perdía Contacto Con La Realidad Y Después De Pasar El Resto Del Invierno Y Casi Toda La Primavera Siguiente En Un Sanatorio De Quebec Donde Ya Había Estado Antes Resolví Arreglar Algunos Asuntos En Nueva York Y Marcharme Después A California Para Seguir Allí La Búsqueda Estos Son Unos Versos Bilingües Que Compuse En Mi Retiro Wanted Wanted Dolores Hayes Cabello Café Labios Escarlata Edad Cinco mil Trescientos Días Profesión Ninguna ¿Dónde Se ha Escondido Dolores Hayes ¿Por qué Te estás Escondiendo Querida? ¿En Dónde Estás Montando Dolores Hayes ¿Cuál Ha Sido Esa Alfombra Mágica? ¿A Dónde Has Parcado Mi Pequeña Mascota? ¿Quién Es Tu Héroe Dolores Hayes? ¿Acaso Sigue Siendo Uno De Esos Caballeros Con Capa Azul? Oh Dolores Tu Rocola Me Hiere ¿Aún Estás Danzando Querida? Feliz Feliz McFaith Turista De los Estados Con Una Niña Por Esposa Compilando A Molly En Cada Estado Junto Con La Protectora Y Salvaje Vida Mi Dolly Sus Ojos Eran Inolvidables Y Jamás Los Cerraba Cuando La Besaba ¿Conocen Acaso Un Perfume Antiguo Llamado Soleil Bird ¿Acaso Acaso Eres De París Señor Muriendo Muriendo Lolita Hayes Tengo Odio Y Remordimientos Estoy Muriendo Y De Nuevo Mi Puño Peludo Surge Y De Nuevo Te Oigo Gritar Oficial Oficial Allí Van En La Lluvia Detrás De Esa Luz Insonora Y Sus Calcetines Son Blancos Y La Amo Por Eso Y Sin Nombre Es Heys Dolores Heys Oficial Oficial Ahí Están Dolores Heys Y Su Amante Buscada Dolores Heys 45 Kilos Es Todo Lo Que Pesa De Una Altura De 60 Pulgadas Y El Resto El Resto De Todo Ese Camino Es Solamente Puelvo De Estrellas Después De Psico Analizar Este Poema Advierto Que Es En Verdad La Obra Maestra De Un Maniático Los Ritmos Tensos Rígidos Estremecedores Corresponden Con gran Exactitud A ciertas Imágenes Y paisajes Terribles Sin Perspectiva A imágenes Y partes De paisajes Magnificadas Como Los esbozos Por Los Psicópatas Hurdidos Por Unos Astutos Examinadores Escribí Un Tensos Tensos Un Un ni aquel vacío en que ahora moraba me arrojara a la libertad una repentina locura al compararlo con una tentación fortuita. En alguna acera entre la escuela y la comida, la soledad me corrompía. Necesitaba soledad y cuidados. Mi corazón era un órgano histérico e imprevisible. Así, entró en escena Rita. Tenía la doble edad de Lolita, y tres cuartos de la mía. Una adulta muy esbelta, de pelo oscuro y piel pálida, que pesaba 48 kilos. Con ojos encantadora, asimetría, perfil angular rápidamente esbozado y una atractiva en seyure en su espalda sutil. Creo que tenía una gota de sangre española o babilónica. La recogí en una depravada noche de mayo entre Montreal y New York, o más exactamente entre Toastone y Blake, en un bar ardiente y hombroso bajo el signo de una mariposa nocturna, donde se encontraba amablemente borracha. Insistió en que habíamos ido juntos a la escuela y puso su manecita trémula sobre mi manasa de gorila. Mis sentidos estaban ligeramente excitados, pero resolví someterla a una prueba. Lo hice, y la adopté como compañera permanente. Era tan amable esa Rita. Una chica tan buena que por pura camaradería o compasión se habría entregado a cualquier falacia o criatura patética, a un viejo tronco caído o un puerco espín desconsolado. Cuando la conocía, acababa de divorciarse de su tercer marido y hacía menos tiempo aún que él había abandonado su séptimo cabalier, Servan. Los demás, los transitorios, son demasiados para enumerarlos. Su hermano era, y ha de serlo todavía, un político eminente, de cara pastosa, tirantes y corbatas chillonas. Político eminente, protector de su ciudad natal. Durante los últimos ocho años había pasado a su pequeña gran hermana varios cientos de dólares mensuales con la expresa condición de que no volviera a poner un pie en la pequeña gran ciudad de Grimble. Cada nuevo amigo suyo empezaba por llevarla hacia Grimble. Era una atracción fatal, y antes de que advirtiera que ocurría, se encontraba seccionada por la órbita lunar de la ciudad, arrastrada por la corriente que la circundaba, dando vueltas tras vueltas, según sus palabras, como una maldita polilla. Tenía un elegante copie, y en la L viajábamos hacia California, proporcionando un descanso a mi venerable vehículo. Su velocidad natural no bajaba de noventa, mi buena Rita. Durante dos vagarosos años cerramos juntos desde el verano de 1950 al de 1951. Era la Rita más suave, simple, amable y cachada que pudiera imaginarse. Comparadas con ellas, Valenska era un Schlegel. ¿Sherlot? Un Hegel. No existe el menor motivo para que me demore hablando de ella al margen de esta memoria siniestra. Pero permítaseme decir que era la compañera más sedante, más comprensiva que he conocido nunca y que me salvó del manicomio. Le dije que andaba buscando a una chica y que trataría de agujerear a su matón. Rita aprobó solemnemente el plan y durante una investigación que tomó a su cargo, sin saber una sola palabra de nada, en los alrededores de San Umbertino, se enredó con un granuja. Me costó no poco trabajo dar con ella y al fin la encontré, castada y magullada, pero todavía con agallas. Un día me propuso que jugáramos a la ruleta rusa con mi sagrado revólver. Le dije que era imposible, que no era un revólver. Luchamos por él hasta que al fin se disparó y al agujero que había en la pared del cuarto de baño saltó un chorro de agua caliente muy delgado y cómico. Recuerdo sus alaridos de risa. La curva extrañamente puber de su espalda, su piel satinada, sus lentos besos de colombina que me hacían abstenerme de todo daño, las aptitudes artísticas que son caracteres sexuales secundarios, como han dicho algunos farsantes y curanderos. Muy al contrario, el sexo no está sino supeditado al arte. Debo consignar una borrachera harto misteriosa que tuvo interesantes repercusiones. Yo había abandonado la busca. El demonio estaba en tartaria o ardía en mi cerebelo, con llamas abivadas por mi fantasía y mi dolor. Pero era evidente que no tenía a su campeona de tenis en la costa del Pacífico. Una noche durante nuestro viaje de regreso al este en un hotel horrible de esos donde se reúnen las convenciones y vagabundean hombres gordos y rosados con distintivos llenos de apellidos, de borrachos, de conversaciones sobre negocios, Rita y yo nos despertamos para encontrar a un tercer hombre en nuestro cuarto. Era un joven rubio, casi albino, de pestañas blancas y grandes orejas transparentes, a quien ni Rita ni yo recordábamos haber visto en nuestras tristes vidas. Sudoroso, con una especie de camiseta pringada y viejos zapatos de soldado, roncaba en nuestra cama doble junto a mi casta, Rita. Le faltaba un diente delantero y tenía en la frente pústulas zambarinas. Ritochka envuelvió en su impermeable lo primero que encontró a la mano, su sinuosa desnudez. Yo me puse un par de calzoncillos. Se habían usado cinco vasos, lo cual suministraba una dificultosa abundancia de pistas. En el suelo, un suéter y un par de pantalones raídos color canela. Sacudimos a su poseedor hasta volverlo plenamente consciente. Tenía una amnesia total. Con un acento que Rita reconoció como puramente brookliniano, insinuó ceñudamente que alguien había hurtado su poca valiosa identidad. Lo metimos en sus ropas y lo dejamos en el hospital más cercano. Mientras tanto, pudimos advertir que después de olvidar los pacumonteos, estábamos en Rainbow. Medio año después, Rita escribió al doctor para pedirle noticias. Jack Humberston, como lo habíamos apodado con escaso ingenio, seguía aislado de su pasado personal. Oh, Nemoxin, la más hermosa, dulce y malévola de las musas. No habría mencionado este incidente de no haber iniciado una serie de ideas que fructificaron en la publicación en la Cantrip Review de mi ensayo Mimir and Memory, en el cual, entre otros pormenores que parecieron originales e importantes a los benévolos lectores de su espléndida publicación, sugerió una teoría de tiempo perpetuo, basada en la circulación de la sangre y conceptualmente basada para llenar la cáscara en la hipótesis de que la mente no es consciente solo de la materia sino de su propio ser, creando así un circuito continuo entre dos polos, el futuro almacenable y el pasado almacenado. Como resultado de esta aventura, y como culminación de mi Starbucks previus, fui llamada a Nueva York, donde Rita y yo vivíamos en un pisillo con vista a radiantes niñas que tomaban baños de sol en una glorieta de Central Park por el Cantrip College a cuatro millas para dictar un curso de un año. Vivimos en el colegio, en apartamientos especiales para poetas y filósofos. Desde septiembre de 1951 hasta junio de 1952, mientras Rita, a la cual preferí no exhibir, vegetaba en un hotel junto a la carretera, donde la visitaba dos veces por semana. Al fin, se esfumó, de manera mucho más humana que su predecesora. Un mes después la encontré en la cárcel local. Estaba tres digne. Le habían extirpado el apéndice y se la compuso para convencerme de que las hermosas pieles azuladas que la acusaban de haber robado al señor Roland McCrunt habían sido un regalo espontáneo, si bien algo alcohólico del propio Roland. Conseguí sacarla sin recurrir a su susceptible hermano, y poco después regresamos a Central Park West, vía Briceland, donde nos habíamos detenido algunas horas del año anterior. Se había apoderado de mí una curiosa ansiedad de revivir mi estadía allí con Lolita. Entraba en una etapa de existencia en la cual abandonaba toda esperanza de alcanzar a su raptor y a ella misma. Ahora intentaba volver a lugares conocidos a fin de salvar lo que aún podía salvarse en el sentido de souvenir. ¿Qué me ves tú? El otoño vibraba en el aire. Un pedido de cama doble que el profesor Hamburg envió por correo obtuvo como respuesta una expresión de regret. El lugar estaba colmado. Solo tenían un cuarto en el sótano, sin baño, con cuatro camas que pensaban yo no necesitaría. La nota estaba encabezada así. El cazador encantado. Iglesias en las cercanías. No se admiten perros. Se suspenden todas las bebidas legales. Me pregunté si la última afirmación sería cierta. ¿Todas? ¿Tendrían, por ejemplo, granadina? También me pregunté si un cazador, encantado o no, no necesitará más un ponctil que un banco en la iglesia. Y con un espasmo doloroso recordé una escena digna de un gran artista. Petirnin fea copi. Pero aquel sedoso coquel espaniel quizá había sido bautizado. No. Sentí que no podía soportar la angustia de volver a ver aquel vestíbulo. Había posibilidades mucho mejores de tiempo recuperable en la suave otoñal profusamente coloreada Briceland. Dejé a Rita en un bar y me dirigí a la biblioteca de la ciudad. Una vieja solterona se mostró encantada de ayudarme a localizar el mes de agosto de 1947 en el volumen encuadernado de la Briceland Cassette. Y después, en un rincón alejado, empecé a volver las páginas enormes y frágiles de un tomo color negro ataúd, casi tan grande como Lolita. Lector Brother. ¿Qué Hamburg tan tonto era ese Hamburg? Puesto que su sistema supersensitivo consistía en no encarar la escena real, pensó que por lo menos podía disfrutar de una parte secreta de ella. Lo que yo anhelaba encontrar era la fotografía impresa que había absorbido mi imagen y pasora mientras el fotógrafo de la Gazette enfocaba al Dr. Braddock y a su grupo. Esperé apasionadamente encontrar ese retrato del autor de estas páginas inmortalizado como un animal más joven. Una cámara inocente sorprendiéndome en mi oscura marcha hacia la cama de Lolita. ¿Qué imán para Nemersin? No puedo explicar la verdadera índole de esa ansiedad mía. Supongo que se relacionaba con esa malsana curiosidad que nos impulsa a examinar con una lupa las figuras minúsculas. Naturaleza muerta prácticamente y cada uno a punto de vomitar. En una ejecución a la madrugada y la expresión del paciente imposible de discernir a causa de la mala impresión, de todos modos, yo jadeaba por falta de aliento y una punta de ese libro falta se mundía en el estómago mientras yo escudriñaba y desollaba. La fuerza bruta y poseída que exhibirían el domingo 24 en ambas salas. El señor Poghutton, comerciante independiente de tabaco, decía que desde 1925 fumaba Omen Faustum, Husky Hank, y su noviecita serían huéspedes del señor y la señora Gora Avenida Hitchkin. El tamaño de algunos parásitos alcanza el tamaño de un sexto de su poseedor. Don Kierke fue fortificado en el siglo X. Calcetines para señoritas, 39 centados. Zapatos de deporte, 3 dólares con 98. Vino, 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 bromeó el autor de edad oscura que se había negado a fotografiarse. Puedes sentar a un melodioso pájaro persa, pero yo diré, dame lluvia, sobre el techo inclinado para que surjan rosas e inspiración. Los hoyuelos se producen por la adherencia de la piel a los tejidos más profundos. Los griegos rechazan una pesada ofensiva y, ah sí, por fin, una figurilla de blanco y el Dr. Braddock de negro, pero no pude identificarme en el hombro espectral que rozaba su amplio cuerpo. Fui en búsqueda de Rita, que me presentó con una sonrisa de fin triste a un viejo marchito, tamaño bolsillo de truculenta tiesura, diciéndome que se trataba de… ¿cómo dijo que se llamaba? Un antiguo compañero de colegio. El viejo procuró retenerla y en la breve lucha que siguió me lastimé el pulgar contra un duro cráneo. En el parque silencioso y pintado donde la hice caminar y tomar un poco de aire, Rita sollozó y dijo que pronto la dejaría, como la dejaban todos. Y yo le canté una anhelosa balada francesa y ensarté unas cuantas rimas fugitivas para divertirla. Ella dijo, ¿por qué azul si es blanco? Refiriéndose a la canción. ¿Por qué azul, por Dios? Y empezó a llorar de nuevo. Y yo la guié hasta el automóvil. Y marchamos hacia Nueva York. Y pronto estuvo razonablemente contenta en la niebla de la pequeña terraza de nuestro piso. Advierto que he mezclado dos sucesos. Mi visita a Briceland con Rita durante el viaje de Cantrip y nuestro paseo por Briceland durante el regreso a Nueva York. Pero esas combinaciones de colores no son de desdeñar para el artista que recuerda. Mi buzón en la entrada del vestíbulo permanecía al tipo que permite entrever su contenido a través de una tapa de cristal. Varias veces una embaucadora luz arlequinada que caía a través del vidrio sobre una caligrafía ajena la había convertido en la letra de Lolita, produciéndome casi un síncope mientras me apoyaba en una urna adyacente a punto de convertirse así en la mía propia. Cada vez que ocurría eso, cada vez que sus garabatos encantadores intrincados por hiles se transformaban de manera horrible en la letra insulsa de uno de mis escasos corresponsales, solía recordarme con angustioso regocijo. Algunas ocasiones de mi pasado, confiado y prelastimoso, en que una ventana brillante como alhaja en la acera opuesta exhibía ante mis ojos avisores, ante el periscopio siempre alerta de mi vicio vergonzoso, a una nínfula semidesnuda en el acto de peinarse el pelo de Alicia en el País de las Maravillas. En ese fantasma ignéo había una perfección que hacía perfecto también mi anhelo desenfrenado, precisamente porque la visión estaba más allá de mi alcance, sin la posibilidad de llegar hasta ella para enturbiarla con la conciencia de una prohibición violada. En verdad es muy posible que la atracción misma que ejerce sobre mí la inmadurez reside no tanto en la limpidez de la belleza infantil, inmaculada, prohibida, cuanto en la seguridad de una situación en que perfecciones infinitas cierran el abismo entre lo poco concedido y lo mucho prometido. La rosa gris inasequible, por así decirlo. Mère Fenéter, pendiente sobre un crepúsculo abigarrado y el pozo de la noche, rechinando los dientes, yo apretujaba a todos los demonios de mis deseos contra las rejas de un balcón palpitante. Ya estaban a punto de arrojarse, ya se lanzaban, después de lo cual la imagen iluminada se movía. Eva volvía a ser una costilla y solo quedaba en la ventana un hombre obeso, parcialmente vestido, leyendo su diario. Como a veces ganaba la carrera entre mi fantasía y la realidad de la fantasía, la decepción era soportable. El dolor insufrible empezaba cuando el azar entraba en la refriega y privaba de la sonrisa destinada a mí. «C'est pas pour dire ma petite la faute de vous», me dijo una mujer con la cual conversaba durante un té en París. Y la petita acababa de casarse a millas de distancia y yo no podía recordar si había reparado en ella en aquel jardín, junto a las canchas de tenis, doce años antes. Una vislumbre radiante, la promesa de la realidad, una promesa no solo seductoramente fingida, sino también noblemente mantenida. De todo ello volvió a privarme un día el azar, y no solo el azar sino también la letra cambiada, los caracteres más pequeños de mi pálida y adorada remitente. Mi fantasía estaba pro-ustianiazada y pro-custiniazada, pues esa mañana, a principios de septiembre de 1952, en que fui a recoger mi correo, el pulcro y bilioso portero con quien estaba en términos execrables, empezó a quejarse de que un hombre que acababa de acompañar a Rita había vomitado como un cerdo en los escalones de la entrada. Mientras lo escuchaba y le daba su propina, y después volvía a escuchar una versión más cortés y enmendada del accidente, tuve la impresión de que una de las dos cartas contenidas en el bendito buzón era de la madre de Rita, una mujercita loca que nos había visitado una vez en CapCode, y que me escribía a mis diversas direcciones, diciéndolo bien que me llevaba con su hija y qué maravilloso sería que nos casáramos. La otra carta que abrí y leí rápidamente en el ascensor era de John Farlow. Muchas veces he advertido que tendemos a atribuirnos a nuestros amigos de estabilidad de tipo que adquieren en la mente del lector los caracteres literarios. Aunque abramos el rey Lioh montones de veces, nunca encontraremos al buen rey arrojando su escudilla en violenta rebeldía, olvidados todos los pesares, en una alegre reunión con sus tres hijas y sus perros falderos. Nunca revivirá a Emma, reanimada por las sales simpáticas en las oportunas lágrimas del padre de Flau Bell. Sean cuáles fueran las evoluciones por las que tal o cual personaje popular ha pasado entre las tapas de un libro, su destino está fijado en nuestra mente y de manera similar esperamos que nuestros amigos ajusten a tal o cual molde convencional que hemos acuñado para ellos. Así, X nunca compondrá la música inmortal que no armonizará en las sinfonías de segundo orden que nos ha habituado y nunca cometerá un asesinato. En ninguna circunstancia Z nos traicionará. Lo hemos dispuesto todo en nuestra mente y cuanto menos vemos a esa persona determinada, que es tanto más satisfactorio comprobar la obediencia con que se ajusta nuestra noción de él cada vez que nos llegue en sus noticias. Cualquier desviación del destino que hemos ordenado nos impresionaría no solo por Anómala, sino también por su falta de ética. Preferiríamos no haber conocido a nuestro vecino, el vendedor jubilado de salchichas calientes, si un día publica el libro de poesías más importante de su tiempo. Digo todo esto para explicar cómo me asombró la carta histérica de Flau. Sabía que su mujer había muerto, pero esperaba que siguiera aún siendo, a través de una vida desbota, la persona insulsa, calma y digna que había sido siempre. Ahora me escribía que después de una breve visita a los Estados Unidos, había vuelto a Sudamérica y había resuelto que todos los asuntos que tenía entre manos en Ramsdale pasarían a las de Jack Weinmuller, de esa misma ciudad un abogado que ambos conocíamos. Parecía particularmente aliviado por librarse de las complicaciones de los gays. Se había casado con una muchacha española. Había dejado de fumar y pesaba 10 kilos más. Ella era muy joven y campeona de esquí. Pasaría en la luna de miel en la India. Como acababa de formar un hogar, ya no tendría tiempo de ocuparse de mis asuntos, que encontraba muy extraños y exasperantes. Los entrametidos, toda una asamblea de ellos según parecían, le habían informado que el paradero de la pequeña Dolly Hayes era desconocido y que yo vivía con una divorciada en California. El padre de su mujer era un conde muy rico. Las personas que habían alquilado durante años la casa de Charlotte deseaban comprarla, sugería que hiciera aparecer rápidamente a Dolly. Además, se había roto una pierna. Incluía una instantánea suya y de su morena vestidos de lana blanca, sonriéndose mutuamente contra las nieves de Chile. Recuerdo que entré en mi departamento y empecé a decir, bueno, al fin hemos de encontrar sus huellas. Cuando la otra carta empezó a hablarme con una vocecilla muy segura de sí. Querido papá, ¿cómo anda todo? Me he casado. Voy a tener un hijo. Creo que será muy grande. Creo que nacerá para navidad. Es difícil escribirte esta carta. Estoy medio loca, porque no podemos pagar nuestras deudas y salir de aquí. Le han prometido a Dick una buena colocación en Alaska, dentro de su especialidad, en la mecánica. Eso es todo lo que sé, pero suena muy bien. Perdona si no te digo la dirección de mi casa, pero has de estar muy enfadado conmigo y Dick. No debes saberlo. Esta ciudad es algo terrible. El humo y la niebla no dejan ver a los tarados que la habitan. Por favor, mándanos un cheque, papá. Podemos arreglarnos con 300 o 400 dólares, o tal vez menos. Cualquier suma vendría bien. Puedes vender mis cosas viejas. Una vez estemos allá, las cosas mejorarán. Escríbeme, por favor. Estoy muy triste y he pasado por momentos muy malos. Tuya, Dolly, señora de Richard F. Schlieffler. De nuevo en el camino, de nuevo al volante del viejo sedan azul, de nuevo solo. Rita estaba muerta para el mundo cuando leí la carta y luché contra las montañas de agonía que suscitó en mí. La miré. Sonreía en su sueño. La besé en la frente húmeda y la dejé para siempre, con una nota de tierno adiós que le pegué al ombligo, pues de lo contrario no lo habría notado. ¿Solo? ¿He dicho? Llevaba conmigo a mi pequeño camarada negro y no bien llegué a un lugar retirado, proyecté la muerte violenta del señor Richard F. Schlieffler. Había encontrado un suéter mío, gris, sucio y viejo, en el fondo del automóvil y lo colgué de una rama en una muda ciénaga a la cual había llegado por un camino arbolado desde la ya remota carretera. La ejecución de la sentencia se vio algo entorpecida por cierta rigidez en el juego del gatillo y me pregunté si debía poner un poco de aceite al misterioso objeto, pero resolví que no tenía tiempo para perder. El viejo suéter muerto volvía al automóvil ahora con perforaciones adicionales. Volví a cargar al tibio con pinche y seguí mi viaje. La carta estaba fechada el 18 de septiembre de 1952. Ese día era el 22 de septiembre y la dirección indicaba era Correo Central Colmont. Averigué que era una nueva pequeña comunidad industrial de 800 millas de Nueva York. Al principio proyecté conducir todo el día y toda la noche, pero después lo pensé mejor y descansé un par de horas en un alojamiento pocas millas antes de llegar a la ciudad. Había resuelto que el enemigo, ese Schiller, había sido un viajante de comercio que había llegado a conocer a Lolita llevándole a dar una vuelta a Pursley. El día en que se le pinchó una goma a la bicicleta rumbo a la casa de la señorita emperador y que desde entonces habían visto en dificultades. El cadáver del suéter ejecutado, a pesar de que modifiqué su silueta mientras yacía sobre el asiento trasero del automóvil, seguía revelando características de Trap Schiller, la gordura y la obscena bonomía de su cuerpo. Y para contrarrestar ese dejó de vulgar corrupción resolví estar especialmente atractivo y elegante cuando apreté el botón de mi reloj despertador antes de que sonara a las 6 de la mañana. Después, con el romántico cuidado de un caballero a punto de batirse en duelo, verifiqué si llevaba todos mis documentos. Me bañé, perfumé mi delicado cuerpo, me afeité la cara y el pecho, elegí una camisa de seda y calzoncillos limpios, me puse calcetines transparentes color gris topo y me felicité por haber llevado conmigo algunas ropas muy exquisitas, por ejemplo, un chaleco con botones de nácar, una corbata de pálida, cachemira y otras cosas. Por desgracia, no fui capaz de retener mi desayuno, pero ignoré ese detalle como un contremtems trivial. Me sequé la boca con un fino pañuelo que tomé de mi manga y con un bloque de hielo azul por corazón, una píldora en la lengua y una muerte segura en el bolsillo del pantalón, me dirigí hacia una cabina telefónica de Comount. Y llamé al único Schiller que encontré en la maltratada guía. El maldito Poe me dijo que conocía a Richard, hijo de una prima suya y que su dirección era, un instante, calle Killer número 10. No estoy muy brillante para los seudónimos, dijo la puertecita. En el número 10 de la calle Killer, una casa de vecindad interrogué a unos cuantos ancianos de rengados y a dos nínfulas de rubio cabello largo, increíblemente harapientas. Sí, Dick Schiller había vivido allí, pero se había mudado al casarse. Nadie sabía su nueva dirección. Depende saberla en la tienda, dijo una voz debajo que partió de una boca abierta junto a mí y a las dos niñas escasas y de brazos flacos y sus abuelas desvaídas. Entré en una tienda que no era la indicada y un viejo negro receloso sacudió la cabeza antes de que pudiera preguntarle nada. Crucé hacia una mísera rostecería y allí, llamada por un cliente a pedido mío, una voz femenina gritó desde un abismo en el suelo, equivalente de la boca masculina. Camino Hunter, última casa. El camino Hunter estaba a millas de allí, en un distrito aún más lúgubre, lleno de vaciaderos y zanjones y huertos agusanados y chozas y llovizna gris y fango rojo y varios montones humientes a la distancia. Me detuve en la última casa, una choza de madera similar a otras dos o tres que se veían en las cercanías y rodeadas por un baldío plagado de maleza. Detrás de la casa se oían martillazos y durante varios minutos permanecí inmóvil en mi viejo automóvil, viejo y endeble, al fin de mi viaje, en mi triste meta, amigos finis, mis demonios. Eran poco más o menos las dos. Mis pulsaciones eran cuarenta en un minuto y cien al siguiente. La llovizna crepitaba contra la capota del automóvil. El revólver había migrado al bolsillo derecho del pantalón. Un perro indescriptiblemente apareció detrás de la casa. Se detuvo asombrado y empezó a ladrarme bondadosamente, con los ojos cerrados lleno de fango, el vientre irzuto. Después caminó un trecho y volvió a ladrar. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.